Bienvenidos a un nuevo unboxing acá de RutaCervecera.com En esta oportunidad se trata de la tienda de la cervecería SOT Cervecería SOT tiene harta historia y de hecho, haciendo memoria aquí, antes de grabar este video recordé que una de las primeras cervezas que probamos en Ruta Cervecera en los primeros episodios de Ruta Cervecera justamente era de cerveza SOT así que tenemos varios videos dedicados a SOT, de hecho los vamos a dejar linkeados y bueno, esta compra de este pack que de hecho me llama un poco la atención porque se ve como bien pequeña aquí la caja yo creo que este ha sido como el unboxing más pequeño se podría decir que hemos hecho aquí en RutaCervecera.com fue una compra bastante impulsiva que yo hice durante el Cyber Day que hoy es un día jueves y yo esta compra la hice hace dos días atrás, el día martes, en la noche y yo compré cinco cervezas y además viene ahí una cristalería también de SOT porque SOT, bueno, es una cerveza con arte historia yo diría que a lo mejor es como una de las pocas cervecerías que quedan de la... se podría decir quizás de alguna forma primera generación de la cerveza artesanal así como primera generación de la era moderna de la cerveza artesanal acá en Chile creo que es como el año 90, finales del año 90 por un lado se puede encontrar la cerveza SOT en el supermercado en parte porque un porcentaje de la cerveza SOT es de propiedad de una gran cadena o holding, no sé cómo decirlo, de cerveza industrial pero el otro porcentaje de la cerveza SOT sigue representando de alguna forma este espíritu original de cerveza artesanal y por eso siguen elaborando en pequeñas cantidades, ¿cierto? cerveza de estilo no industrial, ¿cierto? por ejemplo todo lo que tiene que ver con GICIPA, Parley Wine, etcétera, etcétera pues lo mismo yo, bueno, cuando vi, me apareció en Instagram, ¿cierto? la propaganda del Cyber Day yo creo que ya tenía quizás en mi cabeza y en el cerebro la intención de hacer esta compra por tanto yo hice clic, elegí rápidamente la cerveza, estaban con descuento así que fue una buena oportunidad obviamente apliqué la regla de no comprar IPAS en descuento hice la compra súper rápido, me gustó la experiencia ahí en la tienda de SOT y ahora entonces llegó aquí el paquete de SOT y le vamos a hacer entonces el unboxing cinco botellas y un vaso en esta caja, o sea, vienen cinco cervezas porque ya botellas prácticamente son muy pocas las cervecerías que están haciendo botellas ahí está entonces el listado de cervezas, muy bien empacado esto, también es un detalle importante aquí se los voy a mostrar cómo viene este mini pack de cervecería SOT y vamos a ir sacando y las vamos a ir comentando esta es una, se podría decir que es como Grey Pale, tapizado en tioles creo que esta es una Geisy IPA pero con mosto de uva, aquí está tapizado en tioles, colorativa con viña Casamarín, doble dry hop, hazy doble IPA con mosto de Riesling 8 gr al cop, así que esta es como una especie de Grey Pale, súper interesante muy bueno también que venga aquí la fecha de elaboración aquí es la etiqueta, súper bueno ese detalle después tenemos aquí una Pastry Stout, esta es una Tortazo se llama, Pastry Imperial Stout de 11 grados y es una, tiene, dice que tiene vainilla muy bien también que venga aquí la fecha de elaboración, dice Julio para una Pastry Stout de 11 grados, es un detalle no tan, tan relevante como por ejemplo para una IPA, cierto, aquí hay una etiqueta súper, en la etiqueta aparece un dato importante que dice cervecería familiar, está elegante y eso es como en realidad el concepto que vende SOT porque en realidad por lo que yo entiendo actualmente está prácticamente toda la familia SOT, que de hecho es el apellido, cierto, del maestro de cervecero original de cervecería SOT, prácticamente está toda la familia SOT trabajando aquí en la cervecería y en el group up ahí en Talagante vamos con la siguiente cerveza aquí, esta es una se llama Gold Mundo esta es una Double Dry Hop Imperial Saison de 8 grados alcohol me gustó mucho, yo hace poco probé una curativa entre Grit y Ergo que es, era una Métele Saison se llamaba que era una cerveza Saison con con lúpulo y me gustó mucho esa combinación creo que le viene súper bien, digamos, ese blend de alguna forma, cierto de ingredientes, así que me pareció por eso que compré esta, digamos para probar si también funciona, digamos esa misma mezcla en la mano, digamos de SOT junio del 2022 junio del 2022 super super bien, digamos, que venga aquí esta etiqueta esto demuestra, digamos seriedad, cierto seriedad, digamos, porque esto es lo que buscamos lo que nos gusta, digamos todos estos detalles entonces, vamos vamos entonces, esta es otra Pastry Stout se llama Manharch esta yo creo que la probé el año pasado el año pasado probé esta cerveza no recuerdo haberle sentido el manjar, digamos pero, puede ser porque haya sido, digamos, quizá la última cerveza de muchas, cierto, por tanto ahí a las papilas gustativas a esa altura realmente ya no no reaccionan, cierto, así que por eso le quise empezar otra oportunidad porque me parece muy interesante el concepto y esta es como una Pastry Stout como bien chilena se puede decir porque el manjar por lo menos con ese nombre cierto es como bien chileno así que por eso esta es como la versión de este año de este invierno 2022 así que por eso también quise comprar esta esta cerveza esta es una Imperial Milk Stout con con manjar así que la vamos a probar por ahí en un video y la última que dejé aquí para el final es la clásica Barley Wine que se llama Sismo que de hecho esta fue la que nosotros probamos yo recuerdo en un video que de hecho eran solamente cerveza Sot y si encuentro el video lo voy a dejar linkeado acá en esa oportunidad probamos una versión de Sismo no recuerdo bien si era Nihan barrica o no pero yo creo que esa fue la primera vez que probamos una Barley Wine en Ruta Cervecera y por eso como que ahora me da como cierta nostalgia eh ver nuevamente aquí eh otra versión más de Sismo esta creo que es añejada en barrica de roble francés pero bueno esto nunca está de más volver a probarla eh de la mano del actual Maestro Cervecero y creo que es el hijo ahora de del Maestro Cervecero original creo que el Maestro Cervecero actual se llama Martín y aquí tenemos entonces julio muy interesante y está muy bueno ese dato porque por ejemplo ya si es julio estamos grabando este video en octubre julio septiembre agosto ya tenemos cuatro meses pero si por ejemplo quisiera añejar esta cerveza ya tenemos ahí la fecha de elaboración por cual es súper útil y por último eh ya que no queda nada más aquí en la caja tenemos entonces aquí esta este vaso que yo elegí eh comprar yo no soy coleccionista de cristalería pero si me gusta tener por ejemplo por lo menos una copa de la cervecería principalmente chilena de las cuales yo sé que 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 van a seguir digamos elaborando cerveza y que yo eh voy a seguir consumiendo su cerveza porque siempre es bueno tomar una cerveza en su propia copa aquí viene este es como un vaso y por eso también me compré este formato porque tenían tenían cuatro tenían cuatro diferentes tipos de entre copa y vaso y me gustó esta porque no tengo en este formato así que vamos a tiro aquí a abrirla ahí salió entonces el el plástico y ahí salió entonces la tiene un nombre a ver si se llama Long Boy o algo así a ver que dice ahí claro Long Boy de 500 ml y con eso entonces nos despedimos de este unboxing de Cerecería Sot recuerden como siempre suscribirse ponerle like al video y comentar cualquier cosa que quieran comentar acerca de este video así que nos vemos en un próximo video de RutaCerecero.com